Así es, empieza el combate final entre Yukaradama y Kanami contra Hiyori Dios, como se mueve, quiero verla en la Kanami Tienes 3 segundos, al rincón Pero, al rincón dije Piensa en las pendejadas que acabas de decir Opening, Maya y Sayaka siguen peleando con la chica mariposa Esta victoria es fácil, no deja de empujar a la enana adelante Entonces lo que queramos, tú adelante y yo te veo, ¿va? Ni Hiyori ni Kanami pueden ganar, pues el Aradama literalmente ve todo a través de cada Aradama del mundo Por fin cae la mariposa La peli Roja y Maki encuentran el cadáver de la loca Quien dicen que Yume se convertirá en un recipiente vacío controlado por un Aradama Fue difícil apoderarme de su cuerpo Pero los kentais tienen razón Hazla sacar la lengua y son tuyas En fin, ¿quién quiere madrazos? Kanami nota una debilidad Su ojo que predice el futuro Ve tantos cálculos que ni siquiera puede decidir Así que no ataca y espera que la ataquen para contraatacar Oye, espera, ¿ese fue mi brazo? ¿Quién eres? Yukari Ya, neta, en serio Te di mi cuerpo, pero no mames, güey Con ese brazo ponía billetes en las tangas de las... Creo que están... ¡Cállate, ¿quieres? El Aradama empieza a mostrar sus verdaderos poderes a través de su cabello Porque Pantene cuida tu cabello Jaja, ¿cuál vendido, güey? Sayaka aparece junto a Mai Seis contra la princesa Taigitsu Oye, ¿hasta dónde llegan tus tentáculos? ¿Qué? Kanami, concéntrate, solo digo Solo digo, es que si quieres usarme a mí como resumen de pedo Flashback mostrando que Kagari iba a sacrificarse Pero la madre de Kanami lo impidió de forma lésbica Que en un ataque de culpa Yukari aceptó un trato con el Aradama Básicamente fue Yukari quien le permitió su cuerpo Kanami regresa en un trance convertida en su madre y su habilidad Quien está dándole una putiza monumental al Aradama Y se revela el plan original de Hiyori Hacer exactamente lo que su madre iba a hacer Sacrificar su vida para sellar a la Aradama Pero Kanami la detiene Terminando con una emotiva canción Y lo que podría ser el final del Gran Aradama O eso pensaron, al menos Ya hasta acá Ok, este es el final de la primera parte De los primeros 12 capítulos de Toyinomiko Como dije, Toyinomiko me gusta Pero sí quiero decir algo bastante rápido y sencillo Es que chingan a su mano, ¿cierto? O sea, sí ¿Qué iba a decir? Ah, sí, este... No voy a continuar Toyinomiko por el momento Porque no sé, o sea, es que todavía no decido Si lo voy a continuar O sea, de que lo voy a continuar hasta el capítulo 24 Lo voy a continuar, estoy seguro Pero no sé cuándo Todavía no decido si lo voy a hacer seguido O si voy a... Si voy a dejar esta serie para después Y voy a agarrar otros tres animes O otros dos animes Más Azur Lane que está pendiente Todavía no lo decido ¿Por qué? Porque... Este, pues, ¿por qué no? No, porque no sé qué animes van a ser, güey Porque hay muchos animes que tengo en mente Entre ellos Sinfoguer Entre ellos Wixos Ya después hablaré de ello Contaba con que saliera A South Lily, güey Que es muy... Que me parece que tiene similitudes con Toyinomiko Pero desafortunadamente Me da la impresión O hasta donde yo sé De que se va a tardar Hasta la otra temporada Entonces Va... No voy a poder hacerla, güey Ya veré qué hago Ya veré qué hago Pero sí va a haber Segunda parte de Toyinomiko Espérenla Pronto va a salir Ya tenía un... Tengo un par de ideas Para la segunda parte de Toyinomiko Que fue la... La principal razón del por qué Inicié la reacción de Toyinomiko Cuando la vi Tengo varias ideas Para la segunda... La segunda... La segunda parte O la segunda temporada de Toyinomiko La cual está... Estará pronta a salir No sé cuándo Pero sí sé que Una vez terminadas Esta ronda de reacciones Voy a descansar un mes De un mes a dos meses Para relajar Porque es una... Es un desmadre mental Muy grande A veces el hacer reacciones Eh... Y más que nada la edición, güey Eh... Sacar... Sacar tres capítulos Y tal es... Es pesado Eh... Como siempre estas han sido Las primeras doce reacciones De Toyinomiko Espero en las siguientes Si te ha gustado el video Dale like Suscribirte para más videos Yo soy Ari Que me largo Ahora putas pinchas mismo Si te ha gustado el video No Si te ha gustado el video No Yo soy Ari